...hacía o algo y la tía y entonces... Adiós, Fernandito. Amigos, los hermanos Calatrava. ¡Para, para, para, para! Toma, cójela tú. ¡Ay! 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 ¡Se me ha salido la hernia! Es que estos bragueros de ahora no valen un duro. Los que me hacía a mí, el guardicionero de cuero, esos sí que eran buenos. ¡Ay! Ya se me ha pasado un poco. Venga, déjala otra vez. ¡Ay! ¡No vayas muy deprisa! ¡Joder! ¡Ay! Venga, a la de tres, ¿eh? ¿Cómo a la de tres? ¡Ahora mismo! ¡Ya, de tres! ¡Voy a... Se va a salir otra vez la hernia! ¡Niña! ¡Por fin solos, cariño! Bueno, solos no, que está el paliza del padrino que ha querido venir hasta aquí. Anda, tú vete cambiando y te das una duchita. Pues si te han quedado granos de arroz por encima. Porque si no tú, con los granos de arroz y yo desnudo que parezco una gamba, esto me de una cama va a parecer una paella. Padrino, venga, ya te puedes marchar. A ver, tira. Estás más callado que el Julio Iglesias en el concurso ese de pasapalabra. No pasa nada, no pasa nada. Oye, oye. Ha sido todo muy bonito, sí. Y al fin y al cabo, el que he estado de acuerdo en eso de hasta que la muerte se pare, he sido yo. Ya, 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 sí, sí. Ya, ya. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa? Estoy un poco nervioso. Es normal, sí. Claro, un hombre de mi edad con una chica tan joven. ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, tiene que ver entre que yo no me acuerdo y ella que no sabe, vaya noche de fiesta. Pero no pasa nada con eso, lo importante es tener la cabeza en su sitio. Ya, ya te lo he pillado. Si tengo la cabeza en su sitio no hay problema. Oye, una cosa. Tú también estabas enamorado de Rufina, ¿no? Sí. Pero me prefirió a mí. Ya, ya, ya. Para que veas, a veces la gana no importa. ¿Cómo que no importa? Hombre, yo y tú somos de la misma quinta, más o menos. Pero que dices, si me llevas 20 años... Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Te llevo 20 años y 20 millones de euros. De la diferencia. Claro que... El dinero no hace nada, no hace la felicidad, el dinero no sirve para nada. ¡Ah, a mí me ha servido para Rufina! ¡Mira si me ha servido! A ti no te hubiera valido para nada. Pero tengo un problema yo... ¿Qué te pasa? Mira, en eso del sexo reconozco que no estoy muy billet. No estoy... Muy ducho, dirás. No, es una parte solo de billet, no todo el cuerpo. Perdón, ¿tú eres virgo? No, yo soy tauro. ¿Qué pasa? ¿Me vas a desear ahora el horóscopo? O sea, vamos, a ver, yo... ¿Quieres que te asesore? Obviamente, me hagas un favor mientras viene ella que me vea preparado. Vale, vamos a ver. ¿Tú sabes lo que es el Kama Sutra? No. Yo sé lo que es un sofá cama. Que lo sacas cuando viene un invitado y lo pones allí. ¿Tú sabes lo que es el acto? Claro que lo sé. Anda que no he ido yo al teatro, yo he visto el primer acto, el segundo acto... ¿Tú no has tenido relaciones con otras mujeres antes? Toda la vida. Sí. Somos siete hermanos y seis son hembras, imagínate que he tenido relaciones. Pero me refiero a contacto. No, a contacto no. Me escuecen los ojos, me molesta, no, no. Alergia. No, no, los lentes de contacto, que me escuecen los ojos, me da... Tú tenías que haber visitado a un sexólogo. Ya, ya, ya fue la semana pasada. ¿Sí, qué? Nada. Nada. El tío se me puso a hablar idiomas. El francés, el griego, el tailandés, y yo... Hombre, no, no quiero idiomas. Bueno, yo te voy a ayudar. Mira, ahora cuando venga ella... Sí. ...la colocas de cúbito supino. O sea, yo ahora cuando venga la rufina... ...le digo, vístete... coge un cubo y nos vamos a subir un peino. Es una postura. ¿Una bomb Ł spooky no? Una posición. A ver, ah, ah... No, 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 no. Que yo no la hago, hombre. Déjame yo como lo hace, que igual. Que me da vergüenza. O sea, vergüenza, pues no se ve nadie. Y el misionero? ¿Y el monaguillo? Que me va a hacer una salva de mono. ¿Quién va a soltar un sermón? Venga, venga, déjame. Venga, ya me apañaré. ¿Cómo te vas a apoyar? Haciendo un esto de yo me espero y ella se aguanta. ¡Venga, va! ¡Nena! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Oh, no, 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 no! Se me hace la boca un río. Agua, agua. El río que lleva. ¡Ay! Espera, espera. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué haces ahora? Estoy poniéndolo para que no lo veas como si fuera de pago. Tira, tira, tira. Nena, tú vete ahí a esperarme que voy a estar a la calle. Que es más pesado que un tanque en la solapa. Venga, tira. ¡Venga, tira, tira! Eres más lento de verdad. ¡Tira, hombre! ¿Quién ha puesto el libro musical ahora? Padrino, vete. ¿Dónde está el Padrino? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, claro! ¿Qué? ¿Qué dice? Me encuentro bien aquí. Ya lo sé, pero ahí ya está yo. Nunca me canso aquí. Pues yo, yo, yo sí pienso cansarme un rato. Aquí. Aquí no, aquí. La mano. ¡Ahora! Hay tantas cosas que ver. ¡Bueno! Tantas cosas que comprender. Pues comprende que tú aquí estás, vayapadino. Puerta, venga, vayapadino fuera. Me encuentro bien aquí. La madre que lo parió. Sí. No, aquí no te vas a quedar, ¿eh? Piénsalo. Quiero quedarme aquí. Que no puede ser, que te hagas una cosa de bien mía. Sí. Nena, échate más para allá, tu guapa, échate más para allá. Por la eternidad. Sí, hombre, claro. O tan solo por una vida, sí. Vale, y yo te pago el entierro luego, ¿no? Deja de ya. Que aquí no te puedes quedar. ¿Vete? Este año al menos. No me estoy cambiando. O tan solo el invierno, sí. Sí, el otoño y la primavera. No te joro ver el capullo este. Ahora quieres quedarse toda la vida. Mi paz, la primavera. Que quites la mano de ahí. Un poco más le doy a la muchacha, hombre. Solo el verano. Que no te puedes quedar aquí. Aquí. Ay, ay, ay. Va a ver bronca. Por otro día más aquí. No me conoces de chulo a mí, macho. O solamente una noche aquí. Pero fue de otra noche, no sea esta, que esta es la mía. Por una hora más. Ay, ay, ay. O tan solo un minuto aquí. Ya he pasado un minuto, venga. Puerta. Aquí. Aquí no te puedes quedar antes. Yo pido al tiempo que diga una palabra más. Tampoco le metas mano al palino este. Venga, tira para allá. Venga. Quiero quedarme. No. Aquí. Si me he librado de su madre, te voy a quedar aquí. Venga, tira para afuera ya. Que me quede. Aquí. Venga, venga, venga. Tira, que eres más lento que un disco de los panchos. Tira para allá. Ya está, ya está ahí. Ahora bien. Me encuentro bien aquí. ¿Qué? Venga, vamos a pasar con ya de una vez. Estás cabreando, tío. Nena. Ha llegado el momento. Yo vea lo que te vas a encontrar aquí. Ahora, ahora cuando viene. Vea. Vea tuve cosas más bonitas. Vea que no ha acabado. Me tengo que quitar toda la parte de arriba. Aquí. Aquí. ¿Qué? ¿Qué haces? Esto es esto para allá por allá. Porque yo puedo amar con cuerpo y alma. Aquí. Aquí no te tienes que quedar. Aquí. Concha, concha, concha. Tú sabes que yo quiero. Es de tú. Y no puedes decirme sí. A mi edad haciendo el pingüino. Es imposible. Quiero quedarme aquí. Dígame sí. Te vas a quedar aquí. Te vas a quedar aquí. Viena. A que me quedes. Espérame. Aquí. Quédate aquí. Nosotros nos apañaremos en el asesor. Venga. Una posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.